En estricto cumplimiento a la Constitución Federal, la cual establece que el agua es propiedad de la Nación, en ningún momento se ha pretendido privatizar este servicio, como algunos lo mencionan. Con la misma convicción y responsabilidad con que presenté esta iniciativa y que de manera responsable fue aprobada por legisladoras y legisladores del Congreso, les informo a ustedes, bajacalifornianos, que hoy he decidido enviar a esa soberanía una iniciativa para abrogar la Ley de Agua y, por consiguiente, dejar sin efecto legal su contenido. Quiero decirles que esta decisión es determinante y será a solicitud de un amplio sector de la sociedad. Soy sensible a lo que los ciudadanos sienten y opinan. Los bajacalifornianos expresaron su preocupación. Efectivamente, con la relación de esta ley, se eliminan los incrementos en el precio del agua, pero debo ser claro, es manifestarles los riesgos que implican no tomar medidas oportunas a este tema que lo amerita. Es por ello que en los próximos días, convocaré a técnicos, académicos, especialistas en la materia, sociedad en general, con el propósito de crear un nuevo ordenamiento que nos permita hacer frente y resolver los retos en materia de agua, pero sobre todo, que nos permita consolidar a Baja California como un estado de oportunidades para el bienestar de la salud. Solo le voy a pedir a la gente de Baja California que no le crea del todo al delincuente que ustedes tienen como jefe de plaza allá. No le crean en este sentido. No es porque él haya sido sensible a lo que el pueblo le estaba demandando en relación a la cancelación de la ley de aguas que había enviado al Congreso. No, no es sensibilidad. Él iba y apostaba por la privatización del agua y los flamantes diputados de los diferentes cárteles que están en el estado de Baja California fueron los levantadedos que aprobaron la ley enviada por él, la iniciativa enviada por él. ¿Qué fue entonces lo que pasó? No crean, insisto, que es sensibilidad de este delincuente. No, fue la presión, fue la presión social que se ejerció durante los últimos días. Vean nada más, poquitos días y echaron para atrás la ley de aguas del estado de Baja California. Fue la presión, fue la gente. Fueron las impresionantes movilizaciones de Mexicali, la de Rosarito, la de Tijuana, la de Ensenada. Fueron los bloqueos a las garitas, fueron las multitudinarias marchas que terminaron en las plazas públicas de todos estos municipios. Fueron los bloqueos carreteros, fue liberar las aduanas para que pasara la gente. Fue la presión social, en definitiva, porque estos delincuentes no son sensibles, yo creo que ni cuando se está muriendo su putísima madre. Estos son delincuentes, pero sintieron toques. No le crean al Kiko Vega y estén pendientes porque dice que va a llamar especialistas, académicos, expertos, para ver qué otra medida se toma en relación a lo que dice él. Es un problema porque ahora que entra Donald Trump a Estados Unidos y se termina el acuerdo multinacional en el año 2018 para que desde allá se envíe agua a muchas de las ciudades del municipio de Baja California, dice que va a reunir a estos especialistas para ver qué solución le da. Cuidado, porque si no fue en el agua, que ahí observamos cómo firmó, pues sí, enviar al Congreso que se iba para atrás la ley de aguas, si no fue en esto, va a ser en otra cosa, hay que estar pendientes, pero también felicidades porque ya se dieron cuenta que si se suma el pueblo, si se suman 10 mil, 20 mil, los que hayan salido a las calles, esto es lo que se provoca. Para todos aquellos que dicen que las manifestaciones no sirven, que la protesta social no sirve, pues bueno, ya vieron que sí sirve. Aquí está un claro ejemplo de que sí, de que sí sirve. Gracias. 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 Gracias.